Baba Vanga predijo una gran riqueza para los cinco signos del Zodíaco a partir del 30 de julio. Bienvenido al mundo de los secretos y las predicciones, donde el destino está inexorablemente entrelazado con la magia de las estrellas. Hoy desvelaremos una de las profecías olvidadas del legendario Baba Vanga, que profetiza una riqueza extraordinaria a los cinco signos del Zodíaco a partir del 30 de julio. Únase a nosotros en este emocionante viaje a través de los misterios astrales, donde cada giro del destino puede conducir a tesoros incalculables. Baba Vanga, un vidente ciego cuyas misteriosas palabras aún excitan las mentes, una vez dejó un mensaje sobre los signos del Zodíaco, a quienes las estrellas predicen una gran riqueza. ¿Quiénes son estos elegidos y qué hay que hacer exactamente para que sus caminos estelares conduzcan a la riqueza? Recuerda, este vídeo está hecho con fines de entretenimiento y te invitamos a mirar estas predicciones con facilidad y disfrute. No se pierda la revelación de los secretos de estos cinco signos que cambian la vida. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para estar al día de todas las revelaciones astrológicas e historias místicas que seguiremos descubriendo juntos. Vamos a sumergirnos en esta emocionante historia ahora mismo. El primer signo es Géminis. Entre los misteriosos ecos de las predicciones de Baba Vanga, donde cada palabra tiene un significado profundo, destaja especialmente el signo zodiacal de Géminis. Según sus visiones, a partir del 30 de julio, Géminis entrará en un período de riqueza sin precedentes que cambiará drásticamente sus vidas. Esta profecía abre la puerta a nuevas oportunidades y a un éxito financiero inesperado para Géminis. Conocidos por su capacidad para adaptarse rápidamente y pensar de manera multifacética, Géminis descubrirá que sus habilidades intelectuales y comunicativas serán clave para el éxito durante este período. Su curiosidad natural y su inclinación por la variedad les conducirán a diversas fuentes de ingresos, tal vez a través de nuevas empresas innovadoras, acuerdos internacionales o grandes proyectos de inversión. Baba Vanga predijo que este nuevo camino hacia la riqueza estará lleno no sólo de recompensas materiales, sino también de crecimiento personal para Géminis. Podrán utilizar su riqueza para ampliar sus horizontes, explorar nuevas ideas y culturas, lo que profundizará aún más su comprensión del mundo y de ellos mismos. La clave para hacer realidad esta predicción reside en su capacidad para permanecer abiertos a nuevas ideas y dispuestos al cambio. Géminis debe estar atento a las señales del destino, que le indicarán en qué dirección moverse para aprovechar las oportunidades que se le presentan. Baba Vanga argumentó que durante este período Géminis enfrentará decisiones que pueden parecer arriesgadas, pero que conducirán al mayor éxito financiero. Así, según las profecías de Baba Vanga, el signo de Géminis obtendrá no sólo abundancia material, sino también una nueva profundidad de comprensión del mundo, lo que hará que su camino hacia la riqueza sea verdaderamente único y mágico. El segundo signo es Leo. A partir del 30 de julio, según sus visiones, los Leo entrarán en un período de riqueza sin precedentes, marcado por los astros como una época de prosperidad financiera y oportunidades inesperadas. Los Leo, dotados de majestad real y un inquebrantable deseo de éxito, descubrirán que sus cualidades de liderazgo y su carisma atraerán la riqueza como un imán. Baba Vanga vio que su belleza natural y su confianza les ganarían la atención de personas de alto rango y socios comerciales líderes dispuestos a invertir en sus sueños y proyectos. Este período será una era dorada para los Leo en los negocios, especialmente en industrias donde la creatividad y la innovación son importantes. Desde la moda y el arte hasta la tecnología y el entretenimiento, los Leo encontrarán nuevas formas de monetizar sus pasiones e intereses. Sus proyectos pueden recibir apoyo inesperado, incluida financiación de patrocinadores influyentes o contratos lucrativos que aumentarán drásticamente sus ingresos. No sólo los negocios traerán riqueza a los Leo durante este período. Baba Vanga mencionó que sus relaciones personales también juegan un papel clave en la acumulación de riqueza. Los fuertes vínculos con amigos y seres queridos que los Leos han fortalecido a lo largo de los años tendrán un impacto inesperado en su bienestar financiero, tal vez a través de empresas conjuntas o iniciativas caritativas. Por lo tanto, el período a partir del 30 de julio abre un momento para los Leo en el que cada día puede traer nuevas y emocionantes oportunidades para aumentar la riqueza. Guiados por el coraje de su signo y bendecidos por las palabras proféticas de Baba Vanga, los Leo deben prepararse para el hecho de que este período promete ser uno de los más brillantes y fructíferos de sus vidas. El tercer signo es Capricornio. A partir del 30 de julio, los Capricornio entran en una época de extraordinarias oportunidades financieras, abriéndoles las puertas a una riqueza sin precedentes. Baba Vanga vio que la resistencia y la inflexibilidad de los Capricornio, su arduo trabajo y dedicación al trabajo conducirían a un éxito material significativo. Este período será crítico en su búsqueda por lograr la independencia financiera, y los astros se alinearán de tal manera que cada una de sus acciones se verá coronada por el éxito. La profecía predice que los Capricornio encontrarán el éxito en áreas que requieran no solo esfuerzo mental, sino también perseverancia. Durante este período pueden desarrollar nuevas estrategias para aumentar su capital, que pueden incluir invertir en bienes raíces o mercados con alto potencial de crecimiento. Su capacidad para analizar y planificar con varios pasos de antelación les permitirá aprovechar al máximo cada oportunidad. Los Capricornio también pueden esperar importantes beneficios financieros de acuerdos o asociaciones internacionales, ya que su reputación como socios confiables y serios los atraerá a la atención de figuras influyentes en los negocios. Estas conexiones no solo fortalecerán sus capacidades financieras, sino que también ampliarán su influencia global. No son solo las circunstancias externas las que contribuyen a esta riqueza, los cambios internos y el crecimiento personal también juegan un papel clave. Baba Vanga enfatizó que el desarrollo espiritual y el deseo de superación personal ayudarán a los Capricornio en su camino hacia la riqueza, porque es a través de la comprensión de sí mismos y de sus necesidades que pueden realizar plenamente su potencial. Así, a partir del 30 de julio, los Capricornios se encontrarán ante la oportunidad de reescribir su destino, aprovechando las oportunidades que les brindan los astros para lograr no solo el bienestar material, sino también una profunda satisfacción personal. Cuarto signo de Piscis. En las misteriosas profundidades de las predicciones de Baba Vanga, extraídas de las sombras del pasado, permanece una visión inquebrantable del signo zodiacal Piscis. A partir del 30 de julio, según ella, Piscis estará en el umbral de una riqueza sin precedentes, que le abrirá las puertas a nuevas oportunidades y tesoros incalculables. Baba Vanga vio que la sensibilidad y la empatía de Piscis, su capacidad para simpatizar profundamente y comprender el mundo que los rodea, conduciría a oportunidades financieras inesperadas. Quizás reciban fondos importantes de fuentes inesperadas, herencias, informes o deudas que parecían nunca ser pagadas. Este período será especialmente favorable para los Piscis que sean creativos o trabajen en organizaciones benéficas, ya que sus esfuerzos serán reconocidos y generosamente recompensados. La comprensión intuitiva de Piscis y su capacidad para ver debajo de la superficie de lo ordinario también les ayudarán a invertir. Podrán determinar con precisión las áreas más prometedoras para la inversión, ya sea arte, bienes raíces o nuevas tecnologías. Durante este período, Piscis se enfrentará a una elección que puede parecer arriesgada, pero que al final resultará sumamente rentable. Baba Vanga también indicó que Piscis debería buscar activamente consejo y orientación de mentores o maestros espirituales que puedan ayudarlo a alcanzar su máximo potencial. Este es el momento para que Piscis fortalezca sus bases espirituales, lo que a su vez conducirá al fortalecimiento de su situación financiera. Entonces, en el período del 30 de julio, el favor del destino permitirá a Piscis pasar de las oscuras profundidades de su mundo interior a las brillantes alturas de la riqueza y el éxito. Durante este período mágico, su predisposición natural a comprender la esencia oculta de las cosas será la clave para increíbles descubrimientos financieros. El quinto signo es Aries. A partir del 30 de julio, Aries entrará en un período de extraordinaria riqueza que cambiará radicalmente su vida. Esta profecía ilumina el camino de Aries hacia la prosperidad financiera, destacando su determinación y pasión como factores clave que contribuyen a su éxito. Baba Vanga previó que Aries podría utilizar su liderazgo y energía naturales para lanzar nuevos esfuerzos o desarrollar proyectos existentes que resulten no sólo exitosos, sino también extremadamente rentables. La capacidad de Aries para tomar decisiones rápidas y su incansable búsqueda de objetivos le permitirán abrir nuevos mercados u oportunidades de inversión. Estas oportunidades podrían incluir tecnología innovadora, servicios financieros o comercio internacional, donde Aries podrá poner al máximo sus habilidades organizativas y estratégicas. Baba Vanga también mencionó que durante este período Aries debería estar especialmente atento a los detalles de sus transacciones financieras. Su capacidad para analizar y evaluar riesgos será fundamental para maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas potenciales. Además, su predicción enfatiza que gran parte de la riqueza llegará a Aries a través de canales inesperados, tal vez en forma de herencia, dividendos de sociedad o grandes contratos. Por lo tanto, las estrellas y el destino conspiran para brindarle a Aries una oportunidad de oro de abundancia financiera. Inspirado por esta profecía mística, Aries encontrará nuevas fuerzas para avanzar en sus ambiciones, abriéndole las puertas a un mundo de riqueza y éxito prometido por uno de los más grandes videntes de todos los tiempos.